Muy bien, muchas veces queremos bajar los costos de construcción, muchas veces necesitamos que ese apartamento mejore el precio final del edificio, pero entendemos que solamente la ventaja está en la mano de obra o en el material y hay otro recurso que se llama en el tiempo. En la medida que yo optimizo el tiempo, en la medida que yo bajo el tiempo en que desarrollo la obra, en algún momento esto se tiene que reflejar en mejorar el precio y eso es lo que vamos a ver aquí en pantalla. ¿Dónde están esas fugas? Vamos a poner un ejemplo bien simple. Todos entendemos que cuando vamos a un apartamento, en la medida que yo bajo el precio y elevo el nivel de deshabilidad, elevo lo atractivo que sea, pues voy a tener más rentabilidad. Pero cuando yo hablo de bajar el precio y subir el nivel de deshabilidad, en ese bajar precio, ahí tenemos bajar precio en cuanto al recurso económico, en cuanto al recurso humano y en cuanto al recurso del tiempo fundamental. Vamos a ver en pantalla como, por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba antes? Antes íbamos a hacer un muro que tenía cinco metros y cometíamos el error nosotros todo algún momento de ese muro poner al constructor ajustado por día y le decíamos al constructor por día, el día yo te lo voy a pagar a un peso. Vamos a poner un ejemplo que sea un peso. El conductor, de manera natural, de manera inocente, de manera alguna mente no inocente, no estoy destacando contra el conductor, sino estoy hablando de la realidad, pues trataba, los que no son muy serios, de hacer que ese muro dure más días para hacerse. Y si ese muro tiene 100 bloc, yo voy a tratar de eso 100 bloc, ponerlo como varios días, de manera que por cada día me paguen un peso más, un peso más, un peso más. Pero como nosotros no somos conductores y sabemos en qué tiempo se elabora y se coloca un bloc, entendíamos que ese era el día y ahí comenzaba la fuga de dinero por un tema de tiempo. Ojo aquí con el tiempo, ¿ok? Un tema del tiempo. Sin embargo, la otra forma de hacer la pared era que en vez de pagarlo por día, lo vamos a ajustar. Ese ajuste que por cada bloc, el coloque, pues eso va a tener un precio. Vamos a estimar que por cada bloc vamos a pagar 0.1. Un ejemplo. Si yo estoy pagando 0.1, ¿qué va a hacer este constructor? No todos, algunos. Estoy hablando de lo que pasa. ¿Qué va a hacer? Bueno, que él va a tratar de comenzar a arrancar por este muro, va a poner este bloc, va a poner este bloc y va a poner este. Y el segundo día lo llaman para hacer otro trabajo y como ya el trabajo está comenzado, que tienen una parte hecha, pues lo va a dejar hasta ahí y no va a ir y va a coger otro trabajito. ¿Me entendió? Como no hay un límite de tiempo, él lo va a hacer así. De manera que al tercer día se para la obra, yo duro más gastando en tiempo, en intereses, en banco. Y esto también me afecta a mí el costo final de la obra por un tema de tiempo. Gracias por ver el video.